Carlos de Venezuela quiere saber cuál es el tamaño promedio de un pene erecto y te cuento que en términos de circunferencia sería alrededor de 12,5 centímetros que son como unas 4 pulgadas y media. El largo de un pene erecto promedio vacila entre las 4 pulgadas y media y las 7 pulgadas que serían 12,5 centímetros a 18 centímetros aproximadamente. La verdad, lo más importante es que vas a ser un buen amante si estás bien pendiente a satisfacer las necesidades de tu pareja. Mucho éxito.